pero pasan por la valla como que amenaza puesto de guarda un equipo de guarda contra el bienestar de los héroes que se encuentre dentro del radio de acción en posibilidad de que está asignado podríamos poner un puesto de guardas y otro ahí que les gusta a estas madres comodidad bosque fruta ras del suelo agua necesitamos así hay bastante ahí en el medio si se bañan todo necesita fibra ras del suelo fruta ras del suelo perfecto a ver para quitarme todo voy a quitar todos los arbolitos y este quiere fruta el ras del suelo estoy gastando una de guita en ustedes mejor que se porten bien estoy gastando la guita en ustedes hijos de tuna fruta ras del suelo fruta en lo alto así así ahí manda a alimentar y no me a meter en el agüita un poquito ahí yo no entiendo ¿por dónde salen? no entiendo ¿por dónde salen? no entiendo no entiendo ese tema boludo ¿por dónde sale? espera 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 porque camión control directo a ver el helicóptero o disparo no haces nada boludo el helicóptero el helicóptero añadir tarea ahora con el helicóptero que esto boludo no va a hacer nada se dámelo se dámelo un ratito a ver ¿cómo mierda? se dámelo ¿por qué no funciona el tema? dámelo dos minutos añadir tarea vamos a poner los puestos de guardia ahí tenemos acá el cerco entonces de estos también los podemos despertar pero yo no quiero despertar quiero ¿por qué no me funciona el esto? a ver ahí me dice abrir puerta pero si los bichos se escapan igual no entiendo eso hay que mandar a este despertar despertar y despertar combustible 9 de 100 a ver vamos a ver cómo acomodo todo mejor puerta invisible transporte en proceso transporte de activo en curso parece que los cercados están listos tenemos que hacer que los hábitats sean lo más agradables posible para los dinosaurios de momento veo aquí como estás bien bien transporte completado se ha completado la entrega les gusta espera 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 me está asustando me está asustando pero de vuelta se va a fumar el cercado la dije de vuelta se va a fumar el cercado que necesitas faltan frutos secos al ras del suelo falta bosque pero la comunidad está bien ahora bueno si a ver aquí no se puede chicos de momento recién empezamos aguanten enfrentaremos en su momento cuando podamos de mal recién empezamos aguanten de momento no se puede cuando podamos lo hacemos y la llenemos como falta bosque la llenemos a ver yo diría de meter agua ahí frutos secos al ras del suelo alrededor ahí como si fuera hilo de que proporciona bosque podríamos meter por acá por acá ah como estamos le falta bosque todavía y ustedes falta frutos secos al ras del suelo pero donde cree que mande a ver lo del bosque podríamos poner de última por fuera capaz pegadito capaz que lo toma estoy gastando un dinero 65 el otro como está está mejor 87 está mejor está mejor falta bosque dice este guacho ya tenemos enfermedad de que te pasó amigo ya tenemos un enfermo recién empezábamos loco ahí tenemos listo bosque ahora ha sido un diagnóstico enfermedad necesidad sin suplir un necesario contra una enfermedad porque su entorno no suplió sus necesidades que gana la defensa necesidad interna del dinosaurio para curar estas enfermedades aquí necesaria para dar información sobre su delencia y curioso efecto de la enfermedad y los pasos a seguir enfriado como un que querés gripe aviar causa mancanes de desatisfección del entorno para curar esta enfermedad que ganas de joder igual está mejorando mira 69% quema quien estás vamos por fin por fin lo logramos lo logramos lo logramos por fin vamos 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 por fin avanzamos he estado revisando los datos y creo que podemos hacer buenos progresos si conseguimos un puesto de investigación conectado a nuestro super cycle para mí tiene sentido espectacular entonces a por ello sin una seguridad adecuada nos sumiremos en el mismo caos que construye un edificio operativo puesto de investigación pero nuestros equipos de guardas deberían ser capaces de mantener el orden organizaremos las patrullas necesarias si no necesito recordártelo la vigilancia a distancia solo llega hasta cierto punto por supuesto nos pondremos manos a la obra a ver puesto de investigación lo cual a ver el puesto de investigación plataforma de sedación negada para poder ver a los dinosaurios especialmente diseñada para santuario biocin solo se puede acceder a ella mediante el super cycle entonces podríamos meterlo en el medio que no pasa nada gripe a ver a ver que necesitas necesidad del entorno combustible y comida ¿qué necesitas? vos que necesitas bien se van a curar bien ya lo tenemos se va a curar se van a curar sin problema gente acá también vamos a restablecer combustible bien no quedan casos de refriado común en parque perfecto mejora la visibilidad de los dinosaurios necesitamos meter otro más de estos podríamos y podríamos otro más pero aquí ahí va a ver supuestamente porque analizan el entorno y demás y si están cómodos o no ahí sube 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 a ver con eso tendríamos que poder ver todos los dinosaurios la verdad a los puestos de guardas espérate puestos de guardas eso están faltaría uno acá y este voy a ir tarea asignar y con eso cumpliríamos la visión y me tengo que ir a comer hasta aquí llegaríamos al primer directo chicos habéis oído alguna vez la expresión ser víctima de tu propio éxito porque es algo que se os aplica a todos no sé si te sigo estamos haciendo nuestro trabajo por lo que podemos abarcar aún más sea cual sea el reto estamos preparados bienvenido a la campaña de investigación genética de biosim fase 3 esto permitirá seguir expandiendo nuestra división de ingeniería genética y llevar nuestras operaciones al siguiente nivel biosim cuenta contigo y más importante yo cuento contigo para obtener el mejor resultado necesitamos que las muestras genéticas sean perfectas y en eso biosim estará a la vanguardia sí pero seguimos dependiendo de otra gente para eso al menos hasta que dispongamos de nuestras propias expediciones y no me gusta no poder controlar el resultado de algo en cuanto acabemos con esta investigación podremos organizar nuestras propias expediciones obtendremos muestras mejores si nos pertenece y tenemos el control es lo mejor para biosim y para ti que pide ahora avanza con la investigación fase 3 avanza con la construcción de investigación fase 3 esta perfecto comenzamos tarea investigación en curso ahí los lindos estegos hace 3 expediciones desbloqueados recuerda que también necesitamos un centro de fósiles entendido estos edificios situarán a biosim a la vanguardia de la bioingeniería investiga mina de ámbar nivel 1 construye un edificio operativo centro de expediciones construye un de fósiles a construir estos dos y ahora si centro de expediciones y centro de fósiles ponerlo ok centro de fósiles y el otro es el centro de expediciones podríamos eliminar el agua ahí y operaciones centro de expediciones podríamos poner al que hay y ahora conectamos ya voy esto así y yo diría de colocar esto así y acá respuesta que estamos listos para enviar un equipo de ámbar contiene residuos ricos en fósiles que pueden extraerse para creer que no este valle por casualidad más rica en ámbar y tengo la intención de que bueno si lo explote insectos atrapados en la savia de árboles prehistóricos eso es lo que necesitamos aquí es donde aparecen nuestros dinosaurios el centro emergencia será la cápsula del tiempo que nos devuelva a la era de los dinosaurios es una ventana al pasado que vale miles de millones ramsey que nuestros científicos extraigan lo que puedan de los fósiles eso ahí perfecto nuestra diversidad genómica por supuesto me pongo a ello cuál es el objetivo lograr lo imposible otra vez las a a la a a a a a a a a Gracias por ver el video.